Muy buena noche mi gente, muchísimas bendiciones para todos. Bienvenidos al mejor canal del mundo. Señores, nosotros vamos a continuar tratando el tema del Bono Madre, porque hemos hecho un gran descubrimiento que en breve le estaremos contando. Hay más detalles que usted tiene que conocer. Antes de continuar, si usted todavía no se ha suscrito a este canal, pues hágalo ahora, délele a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y también délele me gusta si le gusta nuestro contenido. Nosotros en hora de la doce hicimos un video donde informábamos, ¿verdad? Que un sin números, posiblemente miles y miles de beneficiaria del Bono Madre, principalmente en la taleta, en días anteriores decían que eran beneficiaria del programa Súperate, o digo, del Bono Madre. Y en los últimos días, cuando se buscan, desde ayer para acá, exclusivamente, dicen que ya no son beneficiaria del Bono Madre. Incluso, incluso nosotros le mostramos esas dos imágenes que son dos cálculos de la misma persona ante cuando decía que era beneficiaria y después cuando dice que no es beneficiaria. Tienen que saber un detalle, que es importante para que se entienda. Cuando una beneficiaria del Bono Madre cobra, oigan bien, antes de cobrar, dice que es beneficiaria en la plataforma del Bono Madre. Y dice cómo lo va a cobrar. Ahora bien, después que lo cobra, para que sepan eso, después que lo cobra, pasa a decir en la plataforma lo que dice en el segundo cáture, que dice que aún no le ha llegado el cariñito. Ahí lo dice en el segundo cáture. Después que lo cobra, dice que aún no lo ha llegado como si no fuera beneficiaria. Para que sepan eso. ¿Por qué comentamos eso? Bueno, porque yo sé que mucha gente estaría diciendo, Santo, posiblemente esas personas que tú dices cobraron el Bono Madre. No, señores. No lo cobraron. No lo cobraron. Miren lo que ha sucedido. Después que pagaron la comida, ¿verdad? Bloquearon, después que mucha gente cobró, bloquearon un sinnúmero de tarjeta que usted ni se imagina. Ni se imagina, para que sepan eso. Esa tarjeta bloqueada, después que hicieron, le pusieron el Bono Madre. Ahí se reflejaba, pero ya no podían cobrar. No podían cobrar el Bono Madre. Pero ahora resulta, ahora resulta, que estas personas con su tarjeta, también estas personas, con su tarjeta, con su tarjeta bloqueada, ahora parecen como que lo cobraron. Eso es lo que yo quiero que entiendan. Ahora, señores, ahora es como que todo el mundo lo cobró. Eso es lo que se está vendiendo y ese era lo que se va a vender. Como que todas las madres cobraron el Bono Madre. Y yo con esto, miren, por acá les traemos más evidencia, son muchos. Les voy a decir una cosa. Entré a ver, entré a ver los mensajes y todos los comentarios que me han escrito hoy en la tarde fueron mujeres, madres, de toda índole, soltera, sin trabajo, envejeciente, todas madres. Me están inscribiendo, diciéndome que tienen la misma situación. Para que sepan eso. Entonces, por acá, porque a mí, no solamente me gusta hablar con palabras, a mí me gusta hablar con evidencia. Por acá tenemos otro comentario de muchos donde dice, Buenas tardes, Santo. Yo salía con mi Bono Madre y mi tarjeta está bloqueada ahora. Está bloqueada. Ahora me dice que no me ha llegado el bono aún, pero sí me lo sí me lo hubieran puesto. Ella dice que se lo había puesto porque anteriormente decía que era beneficiaria, pero como tiene su tarjeta bloqueada no lo pudo cobrar. Ustedes saben que están cambiando tarjeta, hay muchas de estas madres que ya le entregaron su tarjeta nueva con Xi, pero está desactivada. ¿Cuál fue la idea de esto? ¿Cuál fue la idea? ¿Cuál fue la idea? Bueno, aquí hubo un plan y la gente está pensando, señores, la gente está pensando que fueron la misma persona que lo pusieron. Escuchen bien, la gente está pensando que lo mismo que pusieron el Bono Madre fueron lo mismo que lo retiraron. ¿Por qué? Les voy a decir. La mayoría de estas tarjetas estaban bloqueadas y yo me pregunto, ¿le hicieron un bulto o otra persona cobró el Bono Madre? Lo que sí sabemos es que estas madres ya no tienen el Bono. ¿Pero quién lo cobró? Porque la plataforma, señores, si quieren verifíquense lo que todavía no han cobrado, la que todavía no han cobrado, que anteriormente decían que eran beneficiarias, que se verifiquen. Es más, en la descripción de este video les estaré dejando la descripción.